La segunda salida a 300 metros ¿Estás bien? Sí, 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 perfecto Bueno, pues estamos volando aquí en Lucena Uff, mira, qué chiquita Muchos minutos flipen Tierra de Olivo Hola, Kari Cuando pasa el parapente por el lado Vaya, que alto Vaya, que alto Vaya, que alto Vaya, que alto Más de 3,5 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!